En septiembre 5 de 2013, señores comunicadores, los he citado el día de hoy porque quiero comunicarles de primera mano la situación por la que estoy atravesando. Les pido que escuchen lo que les voy a leer y respeten mi dolor y entienden que por ahora no daré más declaraciones ni responderé preguntas. Para mí no es fácil informarles esto y sé que para muchos no va a ser fácil entenderlo. El día 26 de agosto del 2013 recibí la notificación de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Ciclismo que se había iniciado investigación por el resultado adverso que presenté durante la vuelta a Antioquia del 2013 en la etapa 4 que gané en el municipio de Itagüí el 25 de mayo. Les estoy informando de esta situación porque ante la Comisión Disciplinaria de la Federación acepté que utilice el medicamento, aunque pude haberlo negado no lo hice porque quiero servir de ejemplo al cambio que quiere dar el ciclismo colombiano de ciclismo sano. Aún toda la investigación está en trámite y siguiendo su debido proceso. No tengo una sanción definitiva, solo una provisional. Pude haberme quedado callado ante los medios y no decir nada, inclusive decir que estaba lesionado y pasar desapercibido durante el tiempo que dura mi sanción, que aunque no sé por cuánto tiempo será, sé que habrá un tiempo en el cual no podré competir. Estoy dispuesto a asumir la sanción que me imponga la Comisión Disciplinaria de la Federación y sobre todo quiero servir como ejemplo para que otros ciclistas, especialmente los jóvenes, no caigan en este mismo error. El precio que voy a pagar es muy alto en lo económico, en lo deportivo y especialmente en lo personal. Perdí la oportunidad de refrentar a mi país en el Mundial de Ruta del 2013, ofertas de equipos de Europa y América. A todos tuve que decirle que no. Quiero dejar en claro que ni mi equipo de ciclismo ni mis compañeros ni el técnico tuvieron nada que ver con esta situación. Nunca lo había hecho antes. Lo hice porque al llegar de Guatemala me sentí muy cansado. Me hice unos exámenes médicos y el resultado mostró signos de cansado y fatiga. Me dejé influenciar por el internet por lo que había investigado yo. Consulté cómo podía disminuir la sensación de fatiga. Qué graves errores que cometí y qué caro lo estoy pagando. Llevo noches sin dormir desde que me llegó esto. Días pensando en qué momento perdí el horizonte, la confianza en mí mismo y cómo he visto alejarse de mis metas de competir en Europa y representar a mi país. Durante estos días quiero dedicar parte de mi tiempo a compartir esta amarga experiencia con otros deportistas para que se den cuenta el alto precio que estoy pagando por este error y las grandes oportunidades que estoy perdiendo. Pero esta situación me va a servir para creer como deportista y en especial como persona. Quiero pedirle disculpas y perdón a Dios, a mi hijo, a mi esposa, mi familia, mis padres, mis compañeros, mi técnico, los patrocinadores del equipo, por todo el dolor y daño que le estoy causando. Perdón. Pero quiero que sepan que voy a seguir luchando y trabajando duro para demostrar que soy un buen ciclista y con toda fe, amor, creibilidad y apoyo económico que ha puesto en mí ha valido la pena y que esto fue sólo un tropiezo en el largo camino que me falta por recorrer. Cuando regrese a las competencias quiero hacerlo con la frente en alto y así poder servirle de ejemplo a mi hijo. A otros deportistas que para que entiendan y se metan en la cabeza que decir la verdad y hacer las cosas bien paga y es el único camino. Agradezco el apoyo recibido por ustedes, un abrazo y gracias por asistir. Y ahora también ya.